Música Lito de sol o luna, de chanto de estrellas, lindos son en mi pago, eso partió de tierra. Música Partió cara de viejo, donde tenía mi mamá, el paquen la batea, la mando lo ganaba. Música Y para los carnavales, con puente chacalera, en barra no chinita, armaba bote, chacalera de tierra. Luna, colores y arco, son dedos de coyullos, los patios de Santiago. Música Y en cacha buscadora, de hombre, lichos y plantas, en patios arbolados, yacen agua y tirajas. Música Y abre de vidas estrellas, que a mi vaso bañaban, en la noche de amigos, marquio, copla y guitarra. Música Tú con tu posa nunca, dándote de concierto, de brillos probadores, en los partios de Santiago. Música Música Música